¡Gracias! ¡Órale Manolo! ¡Cuidado vos! ¿Estás listo? ¡Adelante! Ok ¡Vente Palomita! ¡Vente! Espérate, sí ¡Ven, mamá! Espérame, espérame ¿No nos tomas? ¿No tomas video? Ahí nomás enfócale, ya está grabando ¡Mamá, ven! ¡Adiós! ¡Mamá, ven vos! ¡Mira vos, Paloma! ¡Ponte, ponte, ponte con vos! ¡Ponte con vos! ¡Órale! ¡Ponte con vos! ¡Paloma, ponte con vos para una foto! ¡Corre, venganse! ¡Venganse! ¡Ahí vienes! ¡Cuatro! ¡Venganse! ¡Venganse! Hoy vamos todos a gustar, para que quede el corazón, y conmigo todos a cantar, al reino de este reto, felicidades, felicidades, que la plaza sea, y vamos a bailar, y vuelve la batería, y vuelve bien los pies, y dame la mantecita, y dame el descanso, y dame la cinturita, y sigue así para mí. ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ya me lo dieron! ¡Aguén! A ver, vamos, y un poquito de ruido. ¡Aguén, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Elelia! ¡Bravo! 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 ¡Eso es! ¿Dónde está Papito? ¡Skars! ¿Cómo se llama? ¡Pablo! ¿Qué tal Papito? ¿Te gustó? ¿Qué te gusta vos? Oye que estás cumpliendo hoy, ¿verdad? ¡Pablo! ¡Pablo te hablan! ¡Sí! ¿Ya le encantamos de mañaditas? ¡No! ¿Le encantamos de mañaditas? ¡Sí! 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 ¡No le encantamos de mañaditas! ¡No le encantamos de mañaditas! ¡Sí! ¡Sí! ¿Kiki! ¡No le encantan de mañaditas! ¡Sí! ¡Nom! ¡Los dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vale, Rodri! ¡Eh, Palomita! ¡Órale Álvaro! ¡Álvaro! ¡Diego! ¡Vamos! ¡Diego! ¡Diego! ¡Cuántos en esto! ¡Juan Diego! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Pablo aquí! ¡Hola! ¡Eso es! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pablo! ¡Una foto con vos! ¡Solo! 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 ¡Ahora su porra! ¡A la vivo! ¡A la vivo! ¡A la vivo! ¡A la vivo! ¡Pablo! 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 ¿Dónde estás? ¡Ven una foto con ellos! ¡Ven!